Ey, ya lesa, ya lesa, la banda ya lesa Y a lesa, ya lesa, ya lesa, la banda ya lesa Guayaleza, bre, levéntes, sas cobs o he guiolentes Bré, bre, allá méza, bré, mesá,éna, plío Bré, guayaleza, guayaleza, bre, tis mariquecas Bré, tis mariquecas, mariquecas, ten tis tino Bré, guayaleza, apóti polin eircho me Y a la gala 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 y a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!